¿Qué tal amigos de esquina.com.m? Nos encontramos con Héctor Cuadrano, que es el técnico de la FUTG, de los planes negros de la Universidad de Guadalajara. El próximo viernes ya inicia su participación de la FUTG, antes será ya. Pero Héctor, en esta noche se da a conocer a toda la sociedad, a que nos ve en la educación, y a nueve vestimentas de los planes negros. ¿Cómo lo ves llegar a la tradición y ver esos colores que te hacen muy diferente de la vida? La verdad que muy bonitos, me gustaron. Como tú dices, es una tradición. La verdad que muy contento, mucha gente, y esperando que el viernes sigamos manteniendo este entusiasmo con el cual la gente viene acompañando. Oye, la pasión, la garra, el regreso de los planes negros, la prisión que han pedido al estadio. O sea, tú como técnico, la satisfacción es muy buena, pero también el apoyo de la directiva es importantísimo. Sí, yo creo que eso es lo más importante, la gente que confía en ti, en este caso los directivos, la prisión. Que realmente tenemos un equipo, yo siempre dije que tenemos unas instalaciones de primera, una afición de primera, y que buscamos tener el equipo de primera. Vamos para ese camino, ha sido largo el camino, pero vamos bien. Yo contento, la verdad, con muchas ganas, muchos deseos de darme a esta afición lo que tanto quiere, ver a su equipo en primera edición. Y los elementos que han llegado para esta temporada, un poco más de 10 de ellos, son los refuerzos que dieron a los autónomos de hoy o para este torneo. Sí, la verdad que yo los busqué, si bien es cierto que al final lo de Hernán Crisante se dio gracias a la buena disposición que tuvo él para arreglarse, pero lo demás siempre lo tuve en la mente, siempre ellos fueron los elegidos, afortunadamente se pudo dar, se nos fueron otros como el que estaban en la lista, la verdad, Marco Jiménez que se fue a Querétaro, porque él pertenecía ahí, Jonathan Piña que pertenece a Atlas, y Esqueda que estaban, los tres estaban en los planes. Tuvimos que modificar, pero contento porque traje a la gente que yo elegí, y contento porque ellos querían venir, entonces creo que va a ser un buen torneo. Y debe de ser así, ¿no? Porque el duelo, primero ante Celaya, un equipo que viene de la segunda división, y que haría todo el máximo circuito, pero que está ahí, tiene su tradición, que será el enfrentamiento de poder volver, buscándonos siempre, Héctor, los tres equipos iniciales. Así va a ser, y en el Jalisco, esa es la idea, y también fuera del Jalisco, mi equipo no puede cambiar esa esencia, siempre buscar el arco rival, teniendo un buen trato de balón, tratando de reducir los espacios, y haciendo un despliegue físico a velocidad, entonces yo creo que la gente, siempre le he querido y le he dicho a la gente que, quiero ganar y ganar bien, que la gente se divierta de ver a su equipo ganar, no ganar, y que la gente salga ahí como que no le gustó. En este momento tenemos que sacar puntos sí o sí, entonces, la idea de este equipo es sacar los 25 puntos que tenemos en mente para evitar el descenso. Oye, ya hablas del descenso, el torneo anterior no fue muy bueno como tú miras querido, pero también cuál es el reto para este torneo, sabemos que es conseguir los 25 puntos, no hasta más, pero cuál es el reto, cuál es el programa que tú ves. Bueno, yo veo un equipo para muchas cosas importantes, pero es una realidad que no puedo olvidar, la situación porcentual, pero yo creo que tenemos un equipo para más, y eso lo vamos a ir demostrando semana a semana. A medida de que logremos o vayamos llegando al objetivo de los 25 puntos, es obvio que nosotros podemos pensar en que podemos calificar. Una vez calificando, yo siempre he dicho que este equipo va a ser peligroso, y eso es lo que a mí me gustaría ir paso a paso. Sí, qué genial, ¿no? Paso a paso, conseguir puntos en casa, y con quien remate de perdida fuera de casa, ¿no? Exactamente, es robar puntos de fuera, traer puntos de fuera, tratar de traer los tres, pero si no, mínimo traer algo, y ese algo sería un punto, pero no nos queremos limitar. Eso es de acuerdo a cómo vayan dándose los juegos, y la verdad, la verdad que yo estoy muy contento, muy entusiasmado, con este nuevo equipo, y sé que la gente también lo va a estar cada viernes que vaya al Estadio Jalisco. Oye, la arquitectura Zambrano Villa, ¿qué te menciona? ¿Usted te apoya en todo lo que viene dentro de tu trabajo? ¿Pero qué te menciona? ¿Qué te ha dicho? ¿Cuál es tu apoyo? ¿Qué hacer? Pues el apoyo que me brindó tan solo de continuar dentro del equipo, eso lo cual se lo agradezco, y lo cual tengo que retribuirme con resultados. Pero hablamos de la realidad, de esta realidad de tener que sumar, de tener que sacar al equipo de esta situación en la que se encuentra, y que yo estoy seguro que lo voy a hacer. Yo estoy seguro porque tengo un buen plantel, y yo creo que es una manera de retribuirle la confianza que ha depositado en mí, no solo a él, sino al doctor Ramírez Santiano, a Nacho Calderón, a Bebo, a Raúl, todo el comité directivo, a Jorge Zambrano, a todos los que de alguna manera forman parte de la directiva, a ellos agradecerles, y más que nada, de verdad te lo digo, de corazón, a la afición. Yo quiero darle a esta afición lo que tanto quiere. Sé que ha sido difícil el camino, yo estoy seguro que lo voy a lograr. Oye Héctor, por último, ¿cuál es el percentual? Pues arrancamos arriba de Veracruz, que emigió con cero puntos, y de Celaya, que es el actual campeón, y de Necaxa, que es el que descendió. Entonces tengo tres equipos abajo de mí, y después estoy a 15 o 16 puntos, el más cercano, que es la piedad, y que yo creo que podemos alcanzarlo. Así empezamos con Atlante, el primer torneo, y nos pudimos reducir la distancia a tres puntos. Todo depende del funcionamiento que nosotros tengamos, y que no quiero depender de nadie, o sea, nosotros vamos a hacer nuestro trabajo para poder complicar o involucrar a más el iris. Héctor Medrano, técnico de la Universidad de Guadalajara, con muchos líderes para los micrófonos de Radiorama y de esquina.com.medio. Pues un saludo a todos ellos de Radiorama y esquina.com, y que nos siguen a través de este medio. Un saludo, y ojalá sigan a los Leones Negros.